¡Vamos a ver! Yo con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé quién volverá Sigo mi vida y reguetas Yo con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé quién volverá Sigo no pa' pasar ese rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Le hice los cuatro Y a cantarse el cuarto Sigo no pa' pasar ese rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Le hice los cuatro Y a cantarse el trato Y lo hacemos por rato 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 Lo nuestro no vive en el impacto Y todo se le siente en el impacto El bombón que te quema ese cuerpo de serena Requiere que no cree en contratos Y siempre que se va a regresar Y al final de sí Y a cantarse el cuarto Y a cantarse el cuarto Y a cantarse el cuarto Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y otra siempre trato Y nos vemos por el rato 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 Sigo vivo entre guerras Y otro otro te vas No me importa carajo porque sé que volverás Sigo vivo entre guerras Y otro otro te vas No me importa carajo porque sé que volverás Sigo no me pasa ayer rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y otra siempre trato Sigo no me pasa ayer rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y otra siempre trato Y nos vemos por el rato 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 Música Música No eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir Es mejor opinar y dejarlo así Echarme la culpa No eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir Es mejor opinar y dejarlo así Echarme la culpa Ok I don't really wanna fight anymore I don't really wanna take me home Play me like the pillars, baby, just let it be Just let it run, 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 run on me I don't really wanna fight anymore I don't really wanna take me home Play me like the pillars, baby, just let it be To come on my mind, baby No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir 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 Y si a veces me parece que prometí Y hay una culpada Solo te falta un beso Solo te falta un beso Y si a veces me parece que prometí Y hay una culpada Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Let me like a pillow, let me just let it be So come and put me down on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more I don't really, really wanna take it! I don't really, really wanna be I don't really, really wanna make you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!